Amigos, el compa Ernesto acaba de agarrar otro, amigos. Este, decía que no tiene, que no había y que quién sabe qué, pero ahí viene con su pescadote, amigos. Es lo bueno que nos estamos divirtiendo y hay diversión ahorita. Pero pues ahí vamos, amigos. Ahí vamos. Ahí vamos, amigos, sacándome más y más hoy. Bien, amigos, ahí viene con su pescadísimo. No se logra apreciar, pero ahí viene. Vamos a ver. Sí, sí, yo creo que este es su amigo, güey. Agárralo, baboso. Puto cuñado, ahora sí te estás pasando de lanza, güey. Va a ser resbalo. ¿Qué pasaba? Sí. Puto cuñado, güey. Ya se trae el este, güey, para agarrarlo y... Tú te sientes como si tuvieras un chingo de suerte ahorita, baboso. Sí, hija. Es que estoy esperando el... Sí, por eso lo quité de aquí, digo, que no se caiga. Te digo que sí hay, pero dices que no. Aquel ya pico, no. ¿El señor? Ajá. ¿O sí? Grande o chiquito. No, chiquito. Bueno, chiquito. No, 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 no. ¿Para chiquito? Agárralo ahí, güey. Los amigos, otro que deja ir el compro Ernesto. Que siente de mucha suerte que lo dejó ahí. ¿Ah? Eh.